Música Déjeme aclararles algo, me hice un pacto con el diablo Así me toco la vida, es la suerte que me cargo Bien vestido siempre ando, suela roja voy pisando A Diosito me encomiendo cuando andamos trabajando Música Bueno el Cholo que buen socio, hacemos buenos negocios Somos gente con la gente, nos rondamos con corriente Para despejar la mente, la feria de agua caliente Le apostamos a los gallos, se gana y también se pierde Música Vengo de sangre caliente, que recorre por mis venas Hidrocálida en mi tierra, no me enredo con cualquiera Enojado soy muy bravo, me convierto en una fiera Al que falle le aseguro que la agua tembla la tierra Música De chaval lo fui aventado, y traigo muy buen respaldo De Culiacán, Sinaloa, Ciudad Juárez y Sonora A Chicago mandan fletes, que son cantidades fuertes Sarco y chino de frente moviéndome los juguetes Música Me quisieron dar pa' abajo, pero le costó trabajo Porque no le di ese gusto, aquí me la paso gusto Lo que tengo lo disfruto, no es mucho pero es lo justo Es que ya nada me asusta, no me deslumbra su luz Música Yo cuido de mi familia, que Diosito los bendiga A mi padre y a mi madre, gracias por darme la vida A mis hijos ni se digan, los protejo día con día Me encomiendo a San Judita, ser santo que a mí me cuida Música A mi padre le agradezco, por darme buenos consejos Y a mi madre ni se diga, fue la que me dio la vida Lo primero en la familia, la disfruto día con día Mis hijos que tanto quiero, por ellos daría mi vida Música Al lado de un gran amigo, como el ruso conocido Por los rumbo de Calvillo, me me pasa muy seguido Agarro vuelo directo, pa' la ciudad de los vientos Aquí termina el corrido y el hombre ya anda contento Música 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 Esta vida siempre es lo mismo Con las amistades y con los amigos La verdad que algunos son falsos de la noche a la mañana La verdad que algunos son falsos de la noche a la mañana